Música Con el fin de disminuir los costos de energía en el Palacio de Gobierno de Zipaquirá, Cundinamarca, se instalaron paneles solares, promoviendo un mejor modelo de sostenibilidad con impacto ambiental. Nosotros creamos la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente con la convicción y la conciencia de que estas dos actividades van íntimamente ligadas, la producción agropecuaria y el cuidado del ambiente. Y por eso hicimos varias actividades, los biodigestores, las unidades productivas. Y hoy estamos entregando unas composteras que es un instrumento relativamente sencillo que sirve para utilizar los materiales orgánicos que sobran de las cocinas, de la misma actividad agropecuaria, pasto y otros elementos, cañas o cosas de esas, picarlas, colocarlas en la compostera y eso genera un proceso de descomposición biológica para producir humus, que es un fertilizante de muy buena calidad y muy natural para hacer productos agrícolas, alimentos en huertas caseras especialmente, con el propósito de seguridad alimentaria, pero también un propósito de producción orgánica sana y sostenible ambientalmente, eso por un lado. Por otro lado, adelantamos un proceso de iniciación hacia la utilización de la energía fotovoltaica o energía solar que también conocemos tradicionalmente, que consiste en coger la luz del sol y a través de paneles como estos que tenemos aquí en la terraza de la alcaldía y transformarlos en energía eléctrica. Tenemos paneles para la electricidad y la energía de las casas que hacen parte de la Reserva Don Benito en el Páramo de Guerrero. Instalamos unos puestos de recarga en diferentes sitios de la ciudad, que también son a través de paneles solares, transformación energética para que la gente recargue su celular o lo utilice en un computador, etcétera. Y este, digamos que es el proyecto más grande de generación de energía fotovoltaica, que es precisamente en el edificio de gobierno donde queda el despacho del alcalde y varias dependencias de la administración, como una acción emblemática de ejemplo de que es posible, utilizando energías alternativas, hacer un desarrollo más sustentable desde el punto de vista ambiental en cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, orientados a enfrentar el cambio climático y demás. Es novedoso, es pionero, creo que tal vez el único despacho de la alcaldía o gobierno o palacio municipal o casa de gobierno, el único del país iluminado o mejor energizado con energía fotovoltaica es Zipaquirán. Entonces somos pioneros en eso, me siento muy orgulloso y satisfecho por esto y le queda a Zipaquirá la muestra, el ejemplo y la base para que podamos hacer de Zipaquirá una ciudad sostenible energéticamente.